Ecuador Noticias Reducción de mortalidad materna Ecuador busca reducir a la mitad los casos de mortalidad materna. En 2013 se registraron en el país 45 muertes por cada 100.000 nacidos vivos. El objetivo es reducir ese número a al menos 21. Para resolver esta problemática, el Gobierno Nacional ha declarado a la mortalidad materna como una de las prioridades. Entre los primeros resultados, se detectó la necesidad de contratar a 2.200 profesionales entre obstetras, ginecólogos y técnicos que demandará una inversión de 41 millones de dólares. Además, se trabajará en el mejoramiento de la atención de embarazadas, especialmente en áreas rurales. Se promoverán controles médicos durante el periodo de gestación y se realizarán campañas de prevención de enfermedades que pueden generar embarazos de alto riesgo. Encadenamiento productivo Dentro del proyecto Encadena Ecuador, se ha iniciado el proceso de elaboración del primer catastro industrial del país, con el levantamiento de información de empresas que permitirá conectar a productores y comercializadores entre sí. Este encadenamiento aportará al cambio de la matriz productiva, evitando la importación de productos que se elaboran localmente e impulsando el desarrollo del país. Se registrarán las industrias nacionales de todo tipo y tamaño, su capacidad productiva, los productos que ofrecen y el potencial de producción con miras a la exportación. A largo plazo, se busca incrementar su competitividad y generar lazos de cooperación mutua. En el proceso, se analizarán 47.000 unidades productivas a nivel nacional. Se prevé que el catastro esté listo a mediados de año y requiere una inversión de casi 2 millones de dólares. Conservación de bosques Dos programas ecuatorianos fueron reconocidos internacionalmente por su compromiso de protección del medio ambiente. El Plan Nacional de Restauración Forestal fue destacado en la Conferencia de las Partes de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático realizado en Perú. El programa, que ha firmado 243 convenios con diversos actores sociales para restauración forestal, espera alcanzar en el 2017 al menos medio millón de hectáreas restauradas. El Plan Nacional de Incentivos a la Conservación también fue reconocido gracias a sus esfuerzos por evitar el deterioro del ecosistema por la expansión de la frontera agrícola. Ya se han firmado 2.600 convenios para la conservación de bosques nativos en todo el país. Con la implementación de estas políticas, se ha logrado conservar más de 200.000 hectáreas de bosques nativos. Sigue conectado con Ecuador Noticias. Sigue conectado con Ecuador Noticias.